Santiago A ver una, un bien, bien ¿Cómo estamos en Santiago? ¿Cómo estamos con el PAN? Eso es todo, eso es lo que estamos esperando Muy agradecido de que nos hayan invitado el día de hoy Pero sobre todo de la respuesta de todos ustedes Que se junten, saludos a un Goyo que va llegando No se esconda La verdad, agradecerles que Que nos dediquen a una parte de su tiempo Sabemos que ya empieza a oscurecer Que empiezan las novelas Y luego se complica mucho Dedicar el tiempo a los eventos políticos Salud, no quisieran acercarse más para acá Pero de todos modos lo estamos viendo No crean que no La verdad es que estamos muy contentos Por varias cosas La primera de ellas, como bien lo dice Jorge Luis Es porque ya se van Esa es la principal Estamos alegres de que ya se van De que por primera vez en casi 90 años En la historia de Colina Podemos tener un gobernador de acción nacional Un gobernador panista Un gobernador que de verdad trabaje por la gente Como la candidata a presidenta municipal Que tenemos nosotros Una persona que nos ha demostrado Que le gusta trabajar por la gente Gaby Benavides Que sin duda será Nuestra próxima presidenta municipal Un aplauso para Gaby por favor La realidad es que Tenemos muchas propuestas Para toda la gente de Manzanillo Y este estado Hemos estado nada más así Sencillito manejando cinco propuestas básicas Que son propuestas Son congruentes Son las mismas Para empatarlas con Gaby Y nuestro candidato Jorge Luis Y nuestro candidato gobernador La primera de ellas Es una propuesta que ustedes ya conocen La propuesta de uniformes Útiles escolares Y los zapatitos Pero ampliarla Para los niños de primaria Los de kinder Primaria Y secundaria Pero llevarla a todo el estado En Manzanillo les funcionó muy bien A mí me tocó probarla como regidor Y la realidad es que Nos fue muy bien en Manzanillo Queremos generárselo A todo el estado Tenemos muchas propuestas Propuestas para las mujeres Propuestas para el deporte Propuestas para que se generen Los primeros empujeros Pero lo más importante Y es algo que hemos venido platicando Algo que nos pide mucho la gente Presentamos cinco Pero tenemos una más La sexta Que es una propuesta Que nos caracteriza A Gaby A Eloisa A Jorge Luis Y a su servidor Alejandro García Almón El candidato diputado La sexta propuesta es Estar cercanos a ustedes Seguir en la colonia Seguir caminando Cuando venimos en campaña Que eso es de lo que más Se queja la gente Dice pues nomás vienen en campaña Y luego ya ni los vemos Pues lo que queremos Es seguir aquí Lo hemos demostrado Desde la regidoría Y Gaby lo ha demostrado Desde la diputación No ocupaba estar en campaña Para venir y hacer una brigada No ocupaba estar en campaña Para recibirnos en el miércoles Ciudadanos Y darle solución A sus peticiones No ocupábamos Andar en campaña Para trabajar Para demostrar a la gente Que si queremos servir Estamos bien puestos para servir Y esa es la propuesta Más importante Que queremos hacer El día de hoy Que tengan servidores públicos De a pie De calle Que vengan de nuevo Que los escuchen Que se pueda reunir Toda la gente Como el día de hoy Y así como estamos Pidiendo el voto Nos digan Órale Estas son las tareas Más importantes En la colonia Esto es lo que nos urge Échanos la mano O dinos Que podemos hacer Esa es la propuesta Que estamos haciendo Todos los candidatos De acción nacional Y esa es la razón Por la que estamos Tan arriba En las encuestas Ustedes ya lo vieron El día de hoy Más de 20 puntos De ventaja Para Gaya y Benavides No importa No importa No importa las descalificaciones Que saquen No importa lo que inventen Lo que digan Y las justificaciones Que hagan Sabemos Que queda una semana Y que es la semana Más importante De la elección Porque nosotros Como Jorge Luis Ya ganamos Esta elección Ya ganamos la campaña Tenemos a los mejores candidatos Tenemos los mejores perfiles Las mejores propuestas Pero tenemos que cuidar El proceso Tenemos que cuidar la elección Que nos encarguemos De llevar a votar Este 7 de junio A todos nuestros familiares Que los levantemos temprano Acuérdense Yo sé que las mujeres Quizás no les impacte tanto Pero juegan México Contra Brasil Ese domingo Nos pusieron un partido De fútbol Para todas las elecciones Yo le pido A todos los caballeros A todos los hombres Hagamos el esfuerzo De levantarnos temprano A todos los que nos gusta el fútbol Vamos a ejercer nuestro voto Y nos regresamos A ver como México Al igual De todos los candidatos De acción nacional Ganamos ese partido Ese partido Que es el 7 de junio Que se llama Gobierno del Estado Con Jorge Luis Presidencia Municipal Con Gey Benahir Diputación Federal Con Eloisa Chavarrías Y Diputación Local Con su amigo Alejandro García El Mono Vamos ganando ese partido Muchas gracias ¡Mono! 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 ¡Mono!